Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La gente que llega alegre y contenta La gente que ríe, que canta y que baila Esta noche es especial Es noche de carnaval La gente va llegando ya La fiesta de empezar Dejando la tristeza atrás Es noche de carnaval ¡Gracias! 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 La gente hoy baila Es noche de carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!